Todo el mundo que está viendo esto tiene que darle like al vídeo, suscribirse, activando la campanita, dejar un comentario en los próximos 15 segundos Si no quieren que la rata vaya a sus casas y le muerda el móvil Así que si no quieres que la rata te muerda el cargador y no puedas volver a encender el móvil Tienes que darle like, suscribirte, activando la campanita y dejar un comentario rápido Y también si quieres ser saludado Y bueno rata, vamos a ver los tiktok de hoy, que llevamos ya casi una semana sin grabar tiktok Y si, la verdad que si, la gente estará ansiosa Si, bueno pues venga vamos a verlos Y donde vamos a ver el tiktok, que por lo que he visto los tiktok de hoy están chulísimos, hay hasta consolas Uy, me acuerdo, lo extraño ¿El qué? ¿Qué? ¿Olor de qué rata? ¡Ay que es el gato! Rata, el gato sigue ahí desde el anterior capítulo Bueno rata, no, 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 vamos a ver el primer tiktok que tengo muchísimas ganas de grabarlo Que llevo una semana y todos los suscriptores están muy ilusionados Bueno, rata, vente aquí, ¿no? Conmigo ¿Qué hay cerca? No pasa, no pasa nada, vente a mi izquierda Venga, bueno pues vamos ¿Qué te ha puesto atrás está el gato? Bueno, da igual, venga rata, vamos a darle al play Venga, dale al play rata, a ver Dice que es una trampa para conejos Uy, pues yo la voy a usar para gatos, eh Uy, ¿cómo que para gatos, rata? Bueno, a ver, una trampa que en realidad sirve para que los conejos se queden en... Es como una casita pero trampa Sí, sí Aunque a mí los conejos me encantan, eh Mira, está haciendo un huerto Está haciendo un huerto profesional, eh Sí, sí Con madera Bueno rata, eso lo podemos hacer nosotros fácil Que nosotros estamos acostumbrados a hacer huertos Sí, de hecho a mí me rompí Mira, mira los conejos, rata Mira Mira los conejos, que chulos Mira rata, han sido cazados Pues rata, ya he terminado el tiktok Porque eso nos sirve también para los conejos, ¿vale? Cuando estén por ahí, para que no se pierdan Pues hacemos eso para que se queden en un sitio bien cuidado Porque nosotros no vamos a atrapar animales Nosotros cogemos y los cuidamos, ¿verdad? Porque nosotros también somos animales Sí, le damos zanahorias Claro, le damos zanahorias y lo alimentamos Para que se pongan gorditos como yo Que mira, soy una abeja muy sexy No, 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 tía ¿Sí? Rata, ¿a dónde has ido? Que hay un nuevo viejo ¿Cómo? Bueno rata, vamos a hacer el primer tiktok Que ya todos están esperándolo Venga, vamos El primer tiktok Así que vamos a coger los materiales Mira, a ver Los materiales son estos Vale, pues primero tendremos que aquí Mira rata Mira No, 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 no Rata, quita eso Vamos a hacer este A ver, espérate Me he equivocado Espérate ¿Cómo se...? Ah, vale Ponga aquí un bloque de tierra, rata Vale, ahora tendremos que plantar zanahorias Y hacer que crezcan Con polvo de hueso Vale, y ahora ponemos las placas de presión Para cuando pasen los conejos Porque se cierren Vale, ahora sí Ahora sí Creo que ahora sí Ah, no No, rata, rata Eran así seguro, ¿no? Vale, creo que sí Vale Yo creo que no Yo creo que, mira Eran mejor así Porque si te das cuenta Había que hacer una esquina No, rata Así no era, ¿eh? Sí, sí, sí Era así, era así Sí, sí, era así Es verdad, verdad Vale, y ahora lo hacemos así Lo vamos a hacer a nuestro estilo Vale, a nuestro estilo Vale, no Cierra aquí Vale Y ahora tendríamos que hacer así un poquito Y esto va a ser como una mini casa Para los... Para los conejos No, así no era Sí, estamos haciéndolo bien Sí, mira Sí Y habríamos terminado, ¿no, rata? Sí, ahora faltaría que un gato se metiera ahí No, no, gato no, rata ¿Cómo que un gato? Tenemos que coger un conejo ¿Dónde estás? No te veo Ábala aquí Vale, pues una cosa Vamos a llamar... ¡Uy! Una trampa para la rata Una trampa para la rata Que no puede salir Rata, no puede salir Ahí te vas a quedar Uy, rata, pues podríamos hacerle una broma al chuso Pero primero vamos a hacérsela a un conejo Así que vamos a llamar a unos conejos Venga, vamos Rata, yo ya tengo huevos de conejo Así que los vamos a poner Venga A ver si entran Vamos a poner unos cuantos Pero... No entran Ah, mira, 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 mira ¿Por qué tú...? No, no, no ¿Qué? Ay, ponte eso y ahora irán solos a por las zanahorias Tendrían que ir, ¿verdad? O es que estas zanahorias... ¡Vayan! Rata, rata A lo mejor es que estas zanahorias... ¡Oh! ¡Uy! Que van a entrar, van a entrar Uno ha entrado Uno se ha quedado atrapado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 no puede entrar No, pero falta las zanahorias de la mano Que si no van a por ti Es verdad, es verdad Mira, voy a ponerme aquí Para que todos entren Venga, venga ¿Y ahora entran ellos? ¡Mira, mira, rata! ¡Mira! ¡Mira cómo están todos los conejos aquí! Sí, 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 sí Mira Y ahora vamos a hacer la prueba Y no se pueden escapar Ya no se pueden escapar Se van ahí enterrados Pues está chulo Pero esto lo podemos hacer también para gatos Lo único que los gatos son muy monos No hacen cosas malas Los conejos no Los conejos no No, los conejos también son buenos Lo único que esto No es una trampa Porque esto es Para que coman los conejos Están muy bien ahí ¡Uy, que se ha escapado uno! ¡Rata! Este es más inteligente de la cuenta No lo sé No lo sé Este lo vamos a nombrar El conejo más inteligente de todo Minecraft Bueno, vamos a darle la zanahora Que se lo merece Mira, tiene los ojos negros Mira, mira Se ha enamorado de mí Bueno, rata Pues ya hemos hecho este TikTok Que está chulísimo Que es una casita Trampa para conejos Así que bueno Vamos a hacer el segundo TikTok Que dicen Que es una consola rata No sé si es verdad Sí, una consola Vamos a ver cuál Venga, vamos Es que Si todo el mundo Que está viendo esto Se suscribe Activando la campanita Le da like al vídeo Y deja un comentario Aparte de traer más vídeos De probando TikTok ¿Vale? En el que podemos hacer La Play 5 Si nos la piden Podemos traer en el próximo Probando TikTok Haciendo una Play 5 Porque en este Hacemos una Nintendo Switch Como se ve en la miniatura Sí, sí, sí Así que todo Todo el mundo Se tiene que ver el vídeo Hasta el final ¿Vale? Y vamos a ver El segundo TikTok Que este TikTok ¿Vale? Como veis En la miniatura Es de cómo hacer La Nintendo Switch El bonito rata Un Minecraft ¿Has visto? A mí me gusta mucho La Nintendo Switch Aunque no la tengo Así que como no la tengo Vamos a hacerla en Minecraft Que seguro que muchos Suscriptores y suscriptoras Quieren ver Quieren ver cómo se hace La consola ¿Verdad? Es verdad Qué guapo, ¿no? Así rata Vamos a hacer un Nintendo Switch Para que puedas jugar En tus tiempos libres ¿Qué te parece? Para jugar a Fortnite Venga, pues Dale al play Vale, a ver Vale, primero tenemos que poner Un estandarte A ver Y una cabeza extrañísima Una cabeza Creo que del Nether Vale, unos cascos Rojo y azul Unos pistones Espero que no sea clip A ver No, no Porque como sea clip Me voy a enfadar Ya, y yo también A ver Uy Se ve como una Nintendo Switch Sí, sí, sí Literal Es verdad Pues hermanito Vamos a probarlo A ver si a nosotros Nos sale mejor Porque tú sabes que nosotros Nosotros como somos tan sexys Pues nosotros los TikTok Nos salen mejor Que los de los vídeos Así que venga Vamos a hacerlo Vamos Materiales para hacer La Nintendo Switch Que yo sé que a ti Te gusta mucho Bueno Déjame a mí el oro Que rata El oro No sale en el TikTok Pero tú sabes que nosotros Lo hacemos mejor Así que vamos a hacer La sala De diamante Que tú sabes que a nosotros Nos gustan Las riquezas Así que yo voy a hacer Esto de diamante Y tú vas haciendo A ver Vamos a hacer así Vale Yo creo que así está bien Venga Yo lo voy cerrando Era una fila Sí Era una fila así Y después La salita Que la salita La vamos a hacer De diamante Porque yo sé que A nuestros suscriptores Les gusta mucho El diamante Como nosotros Sí, sí, sí Extraño No, extraño no Rata Porque nos gustan las riquezas Vale Ahora hay que poner Un estandarte Aquí Y ahí Bien Vale Este es un casco rojo Ahora hay que poner Un pistón Un pistón así Otro pistón así Vale Tíralo ¡Uy, rata! Espérate Nos falta algo más Creo que nos falta algo A ver Sí, sí, sí Te lo digo ahora mismo ¿Qué nos falta? A ver Creo que nos falta Anda, mira ¿El qué? ¿El qué nos falta, rata? Madera Bueno, un bloque de oro Lo ponemos aquí Y hacemos esto Así De tal manera Que se quede así Y así Y así Rata ¿Qué le ha pasado A nuestra Nintendo Switch? ¡Que se ha quemado! ¡Que se ha hecho! ¿Cómo que está Play 4? ¡Ah, es verdad! ¡Rata! Queríamos hacer La Play La Nintendo Switch Y hemos hecho la Play 4 O la Play 3 ¿Quién sabe? ¡Rata! Tenemos una mala noticia Creo que la Nintendo Switch Ha explotado Y por eso se ve de color negra ¡Se ha hecho muscado, rata! ¡Se ha hecho muscado, rata! ¡Es momento de llorar! Dejar un like Y suscribirse Activando la campanita Por estos fails Que nos sale aquí En directo ¿Verdad? ¡Rata! ¿Por qué te has puesto el casco? ¡No, no! ¡No, no! No he puesto el casco Ahora, ¿vale? Hacemos así Hacemos así Vamos a la vez Pam y pam Vale, ahora no toques nada, rata No toques nada ¿Vale? ¡A lo mejor es por esto! Vale, ahora ponle un bloque No, así no ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A lo mejor es por esto! Mira, a ver Sí, sí, sí Venga, venga, rata Yo te hago caso a ti Pero tenemos que hacerlo igual Que en el TikTok En el TikTok de este chico Lo que hace es poner Vale, ya sé lo que hay que hacer ¡No, no, no! No haga nada Rata, ya sé Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace A ver Espérate, espérate Te lo digo ahora mismo Hay que poner el pistón debajo A ver Mira Te explico, rata El pistón hay que ponerlo Justo debajo Pero no un bloque Es un pistón ¡Ah, vale! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Ya sé lo que tenemos que hacer Hacemos así ¿Qué, qué, qué? ¿Así? No A ver Así Espérate Así Y a... No No, 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 rata Ya, ya me estás cagando Ratita, ratita ¡Mira esto! Eres tú, rata Yo soy poner un pistón por abajo Eh, ¿y tú sabes? Vale, ya Lo he hecho yo Lo he hecho yo A ver Ahora hacemos así ¡Vale, rata! ¡Ya tenemos la Nintendo Switch! Bueno, tenemos una Nintendo Switch Y una Play 4 ¡Claro! Tenemos una Nintendo Switch Y una Play 4 Al final hemos hecho doble TikTok Eso sí, rata ¿Has visto cómo haciéndolo yo sale mejor? Es que las cosas que hace la oveja más sexy Salen mejor Uy, no me rompas el bloque, rata Bueno Bueno, a mí también Pero bueno Yo soy más de Play 5 ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Aún no ha salido! Pero ha salido el trailer Que yo creo que todos lo hemos visto Así que Si queréis Si queréis que hagamos una Play 5 en Minecraft Decídnoslo en los comentarios Y dejar un like Y suscribiros activando la campanita Y haremos en el próximo Probando TikTok Una Play 5 O una Xbox Sí, sí, sí Pues así que, rata Ya tenemos aquí nuestra sala de videojuegos Y vamos a hacer el siguiente tiktok, rata ¡Vamos! Ahora ¿Qué? ¿Qué he buscado yo? Ah, ¿un tiktok has buscado tú? Pero si siempre lo busco yo ¿Cómo con una oveja? No puede ser, rata No me estarás haciendo competencia con otra oveja, ¿no? No, no Es que esa oveja es ¿Sí? Medio azul Con una cara en medio Y con unas botas rojas ¿Es la oveja más sexy de Minecraft? Sí Entonces soy yo Rata ¿No? Rata, soy yo, ¿no? Puede ser, puede ser Puede ser Pues ponlo Ponlo ya Ponlo ya el tiktok Estoy nervioso ya por verlo Venga, pues dale A ver Se genera un bloque de diamante Y así podemos generar diamante infinito Así que Vamos a poner un bloque de comando, ¿vale? Sí Le damos aquí A ver Y ponemos ¡Ah, mira! Es verdad Ese tiktok lo subí yo Es para hacer un bloque de comandos De generar diamante infinito Ahora lo verás Mira que chulo Pongo este, ¿vale? Porque quiero que se genere diamante, básicamente ¿Vale? Hacemos así Y ponemos repetir Está chulísimo Y tenemos todo bien puesto Salimos, ¿vale? Tenemos que poner una palanca, ¿vale? Ponemos la palanca Y lo activamos ¿Has visto, rata? Se generan todos los bloques De diamante Y así podemos trolear a nuestros amigos ¿Has visto qué chulo? Es diamante infinito Así podemos trolear a Chuso Y a un montón de amigos Sí Así que, rata Escucha A ver Que termine Vamos a dejar que termine ¡Bueno, rata! Ya he terminado el tiktok Está chulísimo ¿Has visto? Es para hacer Un bloque de comandos Que puedas generar Bloques de diamante infinito Y puedes ir al mundo De tu amigo o amiga Y empezar a saltar Y empezar a saltar Con bloques de diamante Y se van a quedar impresionados Así que vamos a coger Los materiales Y claro En el vídeo de tiktok Como yo soy muy inteligente Pues explico cómo se hace No como algunos tiktok Que hacen Algunos ¿Eh o no, rata? Unos que empiezan con G Claro El G Se llaman tiktok ginis Ah, no sé No sé cuáles son esos, rata Yo no veo cosas raras Bueno, rata Vamos a coger los materiales Vamos Bueno, rata Vamos a coger los materiales Que es un bloque de comandos Oye, me falta de respeto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú tienes 33 y yo 31 Bueno, toma Toma dos No pasa nada No te pelees Para que No, en realidad Tengo 32 Mira Vamos a coger El bloque de comandos Vamos a ponerlo en repetir Y vamos a hacer Lo siguiente A ver De todos modos, rata Tú eres más rápido ¿No? Para hacer los comandos Sí, sí, sí Pero mira Yo lo tengo ya Hecho todo Hacemos así ¡Pruébala! ¿Has visto? ¡Rata! Es que Eh, pero Mira Oye, oye Rata Algo has hecho mal, eh Rata Rata Algo has hecho mal Rata ¿Qué ha pasado así? Rata Que algo has hecho mal Que no Que se me ponen justo al lado No, pero es contigo No me dejes contigo No, eso es poco Rata Ayúdame Ayúdame Rata Que esto fue troleado Amigo Que no puedo saltar Que el bloque que se pone Rata Que quiero salir No puedo No puedo Socorro Socorro Por favor Aquí he apoyado en algo la rata, eh Es que ¿Para qué te dejabas hacer el comando? Rata Hay que llegar a la base para... Venga Rompe, rompe Si os pasa algo de esto, un fake Como el nuestro tenéis que romper la palanca Rompe la palanca Ah, que no ¿Qué ha pasado? Ay Es rata el bloqueo de comando Madre mía La que has liado Rata La que has liado Mira rata Lo voy a hacer yo mejor Porque a ti no te sale Vale Rata Ahora supuestamente Repetir Y ahora supuestamente Debería de estar bien Porque yo soy el más sexy Eh ¿Qué ha pasado? Rata Que le he puesto mal Es que de verdad Siempre tiene que salir mal Cuando estamos en los vídeos Es que es mala suerte ¿Cómo, cómo? Pero si a ti no te había salido la primera ¿Qué dices? Sí, pero por lo menos yo Por lo menos ¿Vale? Por lo menos ¿Qué sí? A mí me había salido A mí también A mí me había salido en el TikTok A mí me había salido Ah, vale Que quieres combatir contra mí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que lo has hecho tú? Sí, lo he hecho yo Se ve a mi oveja más sexy Construyendo ¿Qué sé yo? Venga Venga, venga Tú vela, tú vela Tú vela Voy a cobrar Me cansa por lo que me ha dicho la rata Venga Y este es el comando Que vale para poner Repetir Y como veis ¡Mira rata! A mí también me funciona ¡Vamos! Ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira Rata Venga ¡Mira, mira! Como mola esto, ¿no? Sí, sí, sí Mola muchísimo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí ¿Podemos ir por donde nos dé la gana? Sí Podemos coger Y ir a visitar al chuso Y... Bueno, eso sí, rata Este mundo No se puede salir sin guardar Vamos a guardar Todo este caos De diamante Sí, 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 sí Madre mía, qué caos Bueno, rata Todo el mundo Mira Ahora voy a enseñar un truco Le dais a ajustes, ¿vale? Y le dais a vídeo Y ocultáis la pantalla de información Y ahora lo veis todo Sin los comandos, ¿vale? Y sigue sirviendo Rata Todo el mundo Vente conmigo Sube Pues es tan mola mucho Para hacer un minijuego, ¿eh? Sí, también Mira, vente conmigo aquí arriba Que tú puedes saltar con los bloques Vente, vente, vente Venga Vente Uy, rata, ¿te has caído? ¿Cómo te has caído? Pues no sé, la verdad Bueno, pues voy a decir una cosa Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué edad tienes? Mira, ahora que estás aquí, rata Todo el mundo que está viendo esto Se tiene que suscribir Activando la campanita Dejar un like En este vídeo Y dejar un comentario Si queréis que subamos más vídeos De probando TikTok Y también, rata Nos tienen que seguir en TikTok Porque hacemos vídeos muy chulos Como estos Así que Y también Seguirnos en Twitch Que hacemos directos de Minecraft Ojo, soy más alto que tú Eh, no Soy más alto que tú, rata Vamos al paso Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué idea tienes? ¿Qué idea tienes, rata? Pues, básicamente La idea es Sí Hay que bajar Porque es un polio complicado bajar Yo sé bajar Yo pedí comandos Y os voy a poner Es que Si todo el mundo Que está viendo esto Se suscribe Activando la campanita Le da like al vídeo Y deja un comentario Aparte de traer más vídeos De probando TikTok ¿Vale? En el que podemos hacer La Play 5 Si nos la piden ¿Vale? Podemos traer en el próximo Probando TikTok Haciendo una Play 5 Porque en este Hacemos una Nintendo Switch Como se ve en la miniatura Sí, sí, sí Así que todo Todo el mundo Se tiene que ver el vídeo Hasta el final ¿Vale? Y si ha llegado Hasta aquí Pues decir Que dejen un comentario Con varios corazones Y le dejaremos Un corazón Y un saludo ¿Verdad, rata? Sí, sí Pero ¿Aún está el gato aquí? Eh, rata Pero no te vayas Que el gato Es inofensivo ¡Oh! 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 ¡Oh!